Buenos días profesora, buenos días compañeros. En esta ocasión les voy a declamar el poema Los Dos Caballos. Un día los caballos, cansados de viajar, se quedarán dormidos a la orilla del mar. Las olas comenzaron a cubrir los de sal y los pobres caballos no sabían nadar. Y mientras acudía, gris de sartazán y los peces de plata pusieron esa ayuda. No les dejaba el agua, siquiera de espirar y les puso en su pecho, los iba a secundar. Parecía que el cielo se iba a derrumbar y que nadie en el mundo los podría salvar. De pronto comenzaron los dos a partarear y fuéronse volviendo caballitos de mar. Las olas azules que los iban a hogar con los niños del mundo se pusieron a tirar. Esta pequeña historia no se puede olvidar y en vez de ser contada se debería encantar. Gracias.